Dios mío, bendice mis hermanitos Cristo yo te doy gracias porque vivo es por ti Cristo yo te doy gracias porque vivo es por ti Dame toda tu fuerza pa' poderte seguir Dame toda tu fuerza pa' poderte seguir Ya se acerca la hora y nadie lo sabrá Ya se acerca la hora y nadie lo sabrá Hay que estar preparado para poder viajar Hay que estar preparado para poder viajar Y muchos son los llamados y pocos los escogidos Y el que persevera hasta el fin, este será salvo Música Ángeles del cielo tocarán las trompetas Ángeles del cielo tocarán las trompetas Cuando venga mi padre a levantar su iglesia Cuando venga mi padre a levantar su iglesia Música Ya se acerca la hora y nadie lo sabrá Ya se acerca la hora y nadie lo sabrá Hay que estar preparado para poder viajar Hay que estar preparado para poder viajar Música 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 Música